¿Cuál es tu? Ah, ya de uno. Está haciendo abajo presionado, loco. ¿Sales en 30? ¿Sales en 10? ¿Sales en 10? ¿Sales en 10? 5, 4, 3, 2, 1, suerte. ¡Vaya, vaya, mijo! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, 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 vaya! ¡Suscríbete! 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 ¡Vaya, vaya! ¡Mira! ¡Patrice, yo lloro!